En el hospital, mire, rompieron los portones. La desesperación, ¿verdad? Por ver a su pariente, por tener una información sobre su estado de salud. Es triste ver estas imágenes y por eso el llamado es a las autoridades. Sabemos que están saturados, que no tienen más cupos, que están muy ocupados, pero también hay que ponerse en el lugar de ese pariente que está fuera y que no tiene información desde hace varios días de su paciente. Hay que vacunarse, Cecilia. Hay que vacunarse y mire cuánta gente hay sin mascarilla. Pero bueno, Zuli Calis, hoy hay presencia policial o seguridad para evitar que se den esta avalancha de familiares queriendo ver a sus parientes, que la mayoría de ellos, me imagino, están por casos COVID. ¡Zuli! Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Televidente Diable, ¿cómo habla? Televisión Digital. Estamos aquí a las afueras del hospital Mario Catarino Rivas y vamos a comenzar observando las imágenes de la gran aglomeración de personas que en estos momentos se encuentran aquí a las afueras. Un grupo, pues, obviamente familiares que, desesperados, de hecho el día de ayer rompieron los portones, estos portones que usted está viendo que hoy les han colocado una nueva cadena y también está también el grupo de personas que van a ingresar para consulta. Quiero mostrarles por acá cómo ha amanecido, pues, reforzada completamente todo lo que es la seguridad por parte de la empresa privada. Esta es una empresa privada, ha amanecido, pues, reforzada ante lo que ha ocurrido el día de ayer. Estamos a la espera de que las autoridades puedan brindar declaraciones referentes a las medidas que se van a tomar porque, bueno, la doctora Lady Bricio, que ha sido la encargada de estar pendiente de los medios de comunicación, ella se encuentra incapacitada, así que esperamos que haya otra persona de parte de la comisión que pueda, pues, brindarnos detalles porque los familiares están desesperados, ellos están solicitando poder tener esa comunicación cercana con sus familiares. Voy a ver si platico por acá. ¿Usted tiene algún familiar que está ingresado aquí en el hospital? Sí, buenos días. Vengo con una niña mía a una cita que tengo ahorita a las seis y media, ¿va? Y les digo a los guardias que pueden ingresarme a mí, pero ellos dicen que hay que esperar a otras personas. Y esta cita la tengo con el doctor Villeda Corto porque ya me detectaron que tiene epilepsia. Entonces, yo lo que quiero es que no perder la cita porque es la primera vez. Sí, bueno, él está aquí entonces y al igual que él, usted también me imagino que está a la espera de cita con la bebé, ¿verdad? Con la niña, tiene soplo en el corazón. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Santa Bárbara. ¿De Santa Bárbara? ¿Madrugaron o durmieron aquí ustedes? Aquí, mañaneamos. Aquí mañanearon todas estas personas, entonces... Pedimos a ellos que los puedan pasar ahorita temprano para estar con el doctor pendiente a la cita que los dieron, ¿va? Así es, bueno, es que como les digo, aquí cada una de estas personas es un caso diferente, o sea, cada quien tiene una necesidad diferente y el problema es que a la hora de que todos están aquí afuera hay una confusión, hay molestia, los guardias pues no saben qué responderle a todas estas personas que desde muy temprano tienen su cita, han tenido que viajar desde el interior del país aquí a San Pedro Sula y se encuentran de que las horas pasan, pasan y pasan y no hay atención, no hay respuesta sobre sus familiares. Así que, como les digo, compañeros, vamos a quedarnos muy pendientes y esperamos pues que las autoridades realmente puedan brindar unas declaraciones de qué es lo que van a hacer para poder solventar, porque esto que ustedes están viendo aquí es lo que se vive todos los días, todos los días. Y el día de ayer fue ya el detonante donde las personas, bueno, van a ver ustedes acá, hasta hay una cadena nueva, o sea, colocaron ya una cadena nueva porque el día de ayer la fuerza fue tanta, la molestia fue tanta de las personas que rompieron el portón. Y hoy lo que han hecho pues simplemente ha sido colocar más guardias de seguridad. Obviamente los guardias de seguridad pues ellos son una empresa, una empresa que está contratada. Quien tiene que dar la solución son las autoridades del centro hospitalario. Nos quedamos pendientes de este tema para poder seguirlo ampliando. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, nuevamente hasta los estudios. Muchas gracias.